Me despierto en una cama vacía, la soledad mi única amiga Sábado de seda, comida de amor, antes andulsa, ahora llena de dolor Mi madre, mi madre me dice que abra, que abra los ojos Pero cuando, cuando lo te digo tengo miedo de perderte Tengo miedo de que te enojes Mi, estimo, mi, estimo, mi, estimo Mi, estimo, mi, estimo No puedes escapar de tu camino, rey de las calles con destinos No puedo escapar de tus ojos abelinos El futuro está listo Lectura de mi palma, de predicción Locura de mi alma, mi orgullo es mi perdición Mi, estimo, mi, estimo, mi, estimo Mi destino Tiempos felices anuncian la caída Abren la puerta e invítala el envidio Siempre he sabido que alegra mi destino Como en ella ha sentido Mi alivio, a mi destino Una conspiración por los deusos celosos Que juzgan, que juzgan sin razón Mi destino 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 Sincronización Andrea Oroz